Gracias, presidente. Buenos días, señor ministro. La verdad es que está muy bien hacer autocrítica y pedir perdón, pero es que su incompetencia empieza a ser ya bastante persistente. Hace más o menos un año estaba usted rindiendo cuentas por otra crisis parecida en la A3 y la verdad es que creo que muchos ciudadanos y ciudadanas de nuestro país que trabajan en empresas privadas, si hubieran hecho lo que usted ha hecho, ya estarían de patitas en la calle. Dicho esto, creo que todos hemos visto ya imágenes terribles de miles de personas, casi 3.000 vehículos atrapados en la AP6, el Día de Reyes, entre ellos muchas personas mayores, muchos niños y niñas pequeños, como ha señalado. Algunos de ellos estuvieron retenidos más de 20 horas en sus vehículos sin ningún tipo de ayuda y sin ningún tipo de información. Y usted ha hecho memoria sobre lo que ocurrió supuestamente dentro de los centros de gestión, pero yo voy a hacer memoria también de lo que ocurrió un poco antes de esto. El 24 de octubre de 2017, no sé si se acuerda, usted, como ministro del Interior, fue reprobado por esta Cámara por incumplir sus obligaciones como ministro, y así entró usted en las Navidades. El 14 de noviembre de 2017 se fijan los planes de operación retorno para el fin de semana del Día de Reyes, con bastante tiempo, ¿no? Todo bien. El 2 de enero de 2018 la Agencia Española de Meteorología anuncia nevadas para el fin de semana. El 3 de enero la propia EMED comunica esta parte del tiempo a la Dirección General de Tráfico. El 4 de enero de 2018 se prevé una nevada ordinaria, no intensa, pero constante de aproximadamente 36 horas de duración. Esto, dicen los expertos, es algo que es fácilmente gestionable. Estamos, por tanto, ante lo que podemos llamar una crónica de una nevada anunciada. Sin embargo, usted ha hecho su propio relato, y yo le voy a hacer el relato también de las personas que sufrieron esa noche las nevadas y se vieron atrapadas en el tráfico. 6 de enero de 2018. Un conductor cualquiera va a ponerse en camino, pongamos desde Salamanca, y consulta la web de tráfico sobre las cuatro y media de la tarde. ¿Qué dice la web de tráfico? Pues que hay un aviso en el que se puede circular con normalidad hasta las ocho de la tarde. Nada sobre llevar cadenas. 17 horas de ese mismo 6 de enero. El conductor se pone en camino y entra un rato después en la AP6. Apenas dos centímetros de nieve se circula despacio, pero sin problemas de tracción. Eso sí, nadie a la vista, ni Quitanieves ni Guardia Civil. A 15 kilómetros de San Rafael se queda parado y tarda cuatro horas en recorrer diez kilómetros. De esa autopista tampoco ningún agente de la Guardia Civil a la vista, nadie le impide el paso ni recibe ningún aviso. Ha dicho usted que la responsable es la concesionaria, pero entiendo yo que la Guardia Civil tiene acceso a las cámaras de la autopista y podían saber lo que estaba ocurriendo en ese momento. Durante doce horas, ese conductor del que le hablo, como otros cientos, no vio a ningún Guardia Civil. Entre la una y las seis de la mañana, ya está bien, este conductor se encuentra completamente parado, no avanza ni un metro. Ven a la UME, que atiende a las personas que circulan por un carril alternativo, como usted ha dicho, pero no a ellos. Más de doce horas sin recibir ni agua ni comida. Y lo peor de todo, ¿quiénes fueron esas personas que no recibieron ni agua ni comida? Pues precisamente, y fíjese la ironía, los que salieron más temprano, los que consultaron la web de la DGT que decía que no había problemas para circular y los que circularon por el carril derecho para evitar invadir el carril izquierdo y que pudiera circular el Quitanieves, que nunca llegó. ¿Por qué hubo personas que sí pudieron circular por ese carril izquierdo? Pues porque no había ningún Guardia Civil que regulara el tráfico y se lo impidiera. Mientras tanto, el director de la DGT estaba en su casa tuiteando para decir que la autopista de la AP6 estaba abierta y, a pesar de que varios usuarios atrapados, como ha comentado el compañero socialista, le contestaron que estaban atrapados en la carretera, parece que él decidió desconectar e irse a pasar un día de Reyes muy agradable con su familia. Antes de eso sí que tuvo tiempo de llamarle a usted, pero también por lo visto decidió desconectar e irse a ver el día de Reyes el Betis-Sevilla. No sé si escuchó usted al jugador del Betis, el jugador Joaquín, que dijo que ese día había que llegar todos no más pronto de las cinco de la mañana, pero hubo quien llegó ese día mucho más tarde a su casa y con bastante menos fiesta en el cuerpo. Ese día 6 de enero usted y el director de la DGT se lo debieron pasar muy bien, pero las personas que se vieron atrapadas tuvieron que rescatarse a sí mismas y solo fueron ayudadas por, como se ha dicho, los funcionarios y por vecinos y vecinas de muchas localidades. Quiero poner hoy sí en valor el trabajo y la labor solidaria de los vecinos y vecinas de La Rioja, de Alsasua en Navarra o Villacastín en Segovia, que salieron inmediatamente a la carretera para ayudar a los conductores atrapados, que les ofrecieron comida, mantas, que les abrieron sus casas y sus polideportivos y, eso sí, que no tenían ni planes de coordinación ni planes de prevención, pero tenían bastante más sentido ético y ganas de ayudar de la que han demostrado ustedes. Yo ya sé, y lo sabe mi grupo y lo sabe todo el mundo aquí, que la responsable de que la autopista esté en buenas condiciones es la concesionaria, lo dice así. La concesionaria tiene la obligación de prestar el servicio en condiciones de absoluta normalidad, así como de suprimir las causas que originen molestias, inconvenientes o peligrosidad para los usuarios de la vía, la obligación de conservar la autopista en perfectas condiciones de utilización y de reparar con carácter inmediato cualquier elemento que lo deteriore. Eso ya lo sabemos todos. Pero usted es el último responsable de la seguridad de los españoles y las españolas, y usted falló, y ya ha fallado demasiadas veces. Por todo esto, la verdad es que no le voy a preguntar por qué no se enviaron agentes de la Guardia Civil a regular el tráfico antes a la AP6. No le voy a preguntar por qué los servicios de emergencia, en vez de estar facilitando agua y comida, estaban en otro lugar, por qué no se les activó previamente. No le voy a preguntar por qué fallaron los sistemas de coordinación con la concesionaria y por qué el plan de emergencias de esa concesionaria no se activó antes. Tampoco le voy a preguntar por qué había agentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil y de la DGT que tenían conexión, como le decía antes, con las cámaras de la concesionaria y la responsabilidad invigilando y no actuaron antes. No le voy a preguntar por qué pusieron una vez más por delante a la concesionaria y ver pistas por delante de los conductores y conductoras. Puede ser porque ese día había una caja muy jugosa económica en juego. No le voy a preguntar por qué su Gobierno y el Gobierno del Partido Popular privatizan las autopistas, obligan a los españoles y españolas a rescatarlas con su dinero. Ya van 5.500 millones de euros que nos hemos gastado en rescatar autopistas y después quieren otra vez privatizarlas. No deja de sorprenderme su defensa cerrada de la gestión pública de las autopistas, de sus loas a la buena gestión que se hizo de las autopistas públicas y de cómo se gestionó esta crisis. Está nevada con total normalidad en muchos otros puntos de la red española y, sin embargo, no se plantea por qué estamos privatizando sistemáticamente las autopistas, por qué están obligando a pagar a los españoles y a repagarlas después rescatando autopistas que a todas luces no están siendo bien gestionadas, como demuestra esta crisis. Puede ser que sea para beneficiar a sus amiguetes, como han hecho en tantas otras ocasiones. Como decía, tampoco le voy a preguntar si usted o alguno de sus colegas pretende acabar como la señora Salgado, la ministra socialista del 135, en el Consejo de Administración de Abertis, cuya filial sabe bien es Iberpistas, que gestiona la AP6. Y tampoco le voy a preguntar qué piensa hacer para prevenir que esto no vuelva a ocurrir, porque, como han dicho el resto de comparecientes, Gregorio Serrano el lunes ya no celó la piel a todos y nos dejó claro que esto puede volver a ocurrir en cualquier momento. Solo le voy a hacer una pregunta, señor ministro del Interior. ¿Cuándo piensa usted dimitir?